... Estamos en antena... Bien, transmitiendo para la televisión de Galicia... Un saludo para Xunqueira... Y para los vecinos de Friol, desde Argentina, que nos ven... ¡Buenas! Acorda el parrillo... ...o caras que se encende, Badri... No, se encende yo ahora... Ya es mejor bajando, eh... Si queda el chileo... Vale... Gracias... Veinte... Sesenta derecha tres más pronto... Muy seguida izquierda cuatro más pronto... Para quince... Para diez... Sesenta derecha tres más pronto... Muy seguida izquierda cuatro más pronto... Para cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Y nos vamos... laughing... Descarga derecha tres más pronto... Muy seguida izquierda cuatro más pronto... Muy seguida... Dizquierda tres... Cuatro... Más... Para ochenta derecha tres menos pronto... Muy seguida izquierda uno menos... Muy seguida izquierda uno menos... Muy seguida izquierda uno menos... Muy seguida derecha dos más... Tlar de tope aguanta... Aguanta para 40, puerta izquierda 3, muy seguido de derecha 3 menos, para 40 puerta en derecha 3, muy seguido de izquierda 3 menos, para 40 puerta en izquierda 3, para derecha 3 menos, muy seguido de izquierda 1 más, se cierra, muy seguido de puerta, puerta en derecha 3, izquierda 3, puerta en derecha 3, izquierda 3, para 40, 40 en izquierda 3, muy seguido de derecha 3 menos, para 40. 40 puertas, derecha 3, muy seguida izquierda 3, rápido, muy seguida derecha 3, menos se abre tarde, tope, 50 derecha 2, menos en el señal, muy seguida izquierda 3, tope, muy seguida izquierda 3, tope, muy seguida derecha 3, más, para 40 izquierda 3, muy seguida derecha 3, más, para 60 derecha 3, muy seguida izquierda 3, más, aguanta, para 40 derecha 2, muy seguida izquierda 2, más, para 40, 40 izquierda 3 menos Para 40 Izquierda 3 menos muy seguido 4 más para 50 Izquierda 2 menos tarde Izquierda 2 menos tarde vamos Nenola 50 puerto en izquierda 3 Muy seguido de derecha 3 menos para 70 70 puerto en izquierda 3 Muy seguido de derecha 5 Para 80 80 derecha 3 menos 50 puerto en izquierda 3 menos Derecha 3 más puerta en izquierda 3 menos, derecha 3 más para 80, izquierda izquierda 1 más, ojo resbala izquierda 1 más, ojo resbala 60, izquierda 3 muy seguido de derecha 4 para 60, derecha 3 más muy seguido de izquierda 5, tope para 80, puerta en izquierda 3 menos muy seguido de derecha 2 más muy seguido de izquierda 4, estas son varias derecha 2 menos, izquierda 4 50, derecha 2 menos, pronto para 60, derecha 3 menos, muy seguido de izquierda de izquierda 1 menos derecha 3 menos, muy seguido de izquierda 1 menos izquierda 1 menos muy seguido de derecha 4 tope, fondo, fin tope, fondo, fin